Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Lo peor que tú puedas hacer es querer besar Lo mejor de tu vida fue yo, no lo puedes negar Lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu casa Y para olvidar mi amor vas a tener que ir Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu casa No te olvidarás siempre y eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis sensaciones A por tu naña o de la abuela, tengo que darles en ti, ¿sotras cuerdas? Inolvidable, así me dicen y no se ocurre Con el pupila y aunque lo vengas, estoy viviendo en muchos corazones Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu casa Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu casa No te olvidarás siempre y eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen y no se ocurre Con el pupila y aunque lo vengas, estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen y no se ocurre Con el pupila y aunque lo vengas, estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, baby Regresamos con más del concierto especial de Jenny Rivera Voy a seguirme levantando una y otra y otra vez V.G. 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 BabyVub V.G. 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 Gracias por ver el video.